Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi, nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi, tu lugar, tu momento. Impresionante, estamos muy orgullosos. Va a ser la alberca más avanzada en América Latina. La que tenemos aquí en Morelia y orgullosamente al servicio de los morelianos. Será para un evento mundial, el séptimo campeonato mundial de natación para personas con síndrome de Down. Pero 15 días después será para todos los morelianos y para todos los michoacanos y para todo aquel que quiera venir a disfrutarla. Es un complejo acuático de 70 millones de pesos. Que la CONADE ha sido muy amable, Jesús Mena, por instrucciones de don Enrique Peña Nieto, en apoyar a los morelianos. Así que bien contentos. Felices, además están cumpliendo en tiempo y espacio todos los requerimientos de esta obra. En tiempo. Viene precisamente a ser una supervisión la Organización Internacional para ver cómo va la obra. En estos días ya prácticamente entre hoy y mañana arrancamos todo un proceso de organización. A 100 días ya del evento. Y en estos 100 días tendremos mucha actividad, mucho trabajo. Y con el apoyo de ustedes, pues una gran difusión para que todo el mundo disfrute de este evento. ¿Alivian mucho la situación de inseguridad de los jóvenes que deben distraerse con actividad deportiva, con instalaciones como las que está dejando este ayuntamiento? Hay que echarnos para adelante, hay que trabajar intensamente y que los jóvenes vean que les damos muchas opciones. Morelia es capital del deporte 2014, declarado por Jesús Mena, el director general de CONADE del deporte aquí en México. Y eso nos impulsa, nos entusiasma. Y hay que agarrar una racha para que este año lo somos, pero todos los demás años también le demos muchas opciones a los jóvenes. Porque es lo mejor que le podemos ofrecer a ellos. Y así ya de refilón, ¿cómo ven Morelia? Bien, esta nos va a ir mejor, mucho mejor vas a ver. Mucho joven. Mucho joven, con mucho entusiasmo, con mucha garra. Y yo veo que la afición está con ellos. Hay que ir al estadio, yo pienso que a ellos les va a gustar mucho vernos en el estadio, hay que apoyarlos ahí en el estadio. Gracias. Gracias a ti. Muy amable. Gracias. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar, tu momento.